Saludos amigos, gracias por darme de su tiempo para poder hablar de deportes. El dominicano estaba feliz. El deporte de los dominicanos inició este jueves cuando Yankees y Washington se enfrentaban en National Park y los Dodgers en Chavis Revin recibían a los gigantes de San Francisco. Los Yankees le ganaron en un partido que no fue completado por la lluvia. En cinco entradas ganaba el equipo de Nueva York cuatro carreras por una y los Dodgers de Los Ángeles en su casa vencieron a los gigantes de San Francisco ocho carreras por una. Una jornada que inició lamentablemente restándole a toda esa alegría que tenía el pueblo dominicano por la llegada del béisbol y es que a las dos de la tarde se daba a conocer que Juan Soto salió en la prueba del COVID-19 positivo. El dominicano se perdió el partido inaugural con los nacionales de Washington. Decía en medio del encuentro entre Washington y Yankees el dirigente Dave Martínez que Juan Soto recibió la información el jueves en la mañana y que él le dijo tranquilo la temporada aún empieza. Recupérate y vienes ya a unirte al conjunto. Los dos partidos iniciaron con una ceremonia que llevó un mensaje en favor de las luchas sociales y las protestas que se están viviendo en los Estados Unidos. Se hizo una producción donde varios jugadores mezclaban frases y palabras para llevar este mensaje y cerró con un discurso del actor Morgan Freeman. Esto fue proyectado en la pantalla gigante de ambos estadios antes de comenzar los juegos unido con esa cinta negra que ustedes pueden ver en pantalla que en los dos partidos fue compartido por los jugadores en el terreno de juego. El Black Lives Matter estuvo presente en la jornada inaugural de las grandes ligas marcado en el box con las tres letras BLM y con mensajes de cambio en las mangas de los jugadores sin hacer mucho bulto. Sin controversia de prohibición las grandes ligas sin duda hace su parte en la lucha contra el racismo en los Estados Unidos. Cosas interesantes durante estos dos partidos en la jornada inaugural. En Washington el doctor Anthony Fauci hizo el lanzamiento de la primera bola. Él es el encargado de epidemiología en los Estados Unidos y el doctor estuvo presente. Él ha llevado este mensaje de prevención contra el coronavirus y llevando este mensaje de distanciamiento social. Hasta de la zona de strike el doctor tiene distanciamiento social. Se pronosticaba lluvia para el inicio del encuentro de Yankees y Nacionales y en el sexto llegó esta invitada, invitada no deseada. Se esperó aproximadamente por hora y media hasta que se decidió lamentablemente que el partido no podía continuar y como estaba en la parte alta del sexto era un partido oficial y se declaró a los Yankees ganador del mismo. En el partido dos cuadrangulares, Giancarlo Stanton que la sacó en el primer inning un cuadrangular de dos carreras que viajó a 459 pies trayendo consigo a Aaron Josh y por Washington la sacó a Dan Eaton un on-run de 406 pies. Gary Cole fue el ganador del encuentro, 5 entradas de 5 ponches en su debut con el equipo de su infancia y Max Scherzer ponchó a 11 en 5 entradas y un tercio, aunque en 5 entradas y un tercio lanzó 99 picheos de la jornada de este partido de Yankees y los Nacionales de Washington. Entonces en el encuentro de Dodgers y Gigantes, el primer turno de Mookie Betts fue un ponche frente al dominicano Johnny Cueto. Este fue el primer turno de Betts en su carrera con los Dodgers, después del jugoso Bono consiguiendo su primer hit, su primera anotada, estas dos cosas ocurrieron en el gran séptimo episodio donde los Dodgers anotaron 5 carreras. El héroe sin duda del partido fue Kike Hernández que remolcó 5 bateando de 5-4, on-run y dos anotadas. Según ESPN está en Aninfo, Hernández es el sexto jugador en remolcar 5 vueltas en un opening day y miren ese dato, miren en ese gráfico, el que más carreras ha remolcado en un opening day es el dominicano Raúl Mondesí con 6, ahí empatado. Los Dodgers que no contaron con Clayton Kershaw, quien iba a ser el abridor del duelo, pero horas antes se dio a conocer que estaba lesionado con molestias en la espalda. El lanzador en abrir el partido fue Dustin May, quien se convirtió en el primer novato en hacerlo desde que lo hizo Fernando Valenzuela en 1981. Pero la noticia agradable para los dominicanos es el regreso de Johnny Cueto, regresando de una operación Tommy John. Lanzó 4 entradas de 5 hits, una carrera, un boleto y 3 ponches. Realizó 63 picheos de los cuales 35 fueron strikes. Sin duda es una buena labor para el dominicano en su regreso al terreno de juego. Lo vi combinando muy bien sus lanzamientos, quizás se inició un poquito, no sé, ansioso. Dos lanzamientos, dos bolas. Digo, es un veterano, el lanzador dominicano Johnny Cueto, que pudo retirar a los bateadores, 3 bateadores en ese primer inning. Se vio un poco cansado en el cuarto episodio, pero imagínense, es una salida. Recuerden que es una temporada especial, no se trabajaron como siempre, o no se prepararon como siempre los lanzadores para este año, una temporada de 60 juegos y hay que ir despacio. También el lanzador de Austin May, aunque también es un caso especial, porque May no era el abridor de ese partido, también trabajó en 4 entradas. Pero de verdad que vi muy bien al dominicano Johnny Cueto. Recuerden que hay 3 lanzadores pautados para abrir partidos de opening day por sus equipos en grandes ligas, incluyendo a Johnny Cueto. Restan 2 que en el día de hoy lo estarán haciendo. Sandy Alcántara de los Marlins, que abrirá frente a Filadelfia en Filadelfia en el partido que será este viernes en la noche a las 7. Y a las 10 de la noche también este viernes, el de los atléticos de Oakland y de los leones del escogido acá, Frankie Montaz, estará enfrentando a los angelinos de Anaheim en Oakland. O sea, que será de los 3 el único que abrirá en casa. Muchísimas gracias por su tiempo y poder hablar de béisbol con todos ustedes, hablar de deportes. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Manuel Acevedo Díaz es mi canal de YouTube. En Instagram, Manuel Acevedo Díaz. En Facebook, Manuel Acevedo Díaz. Y en Twitter, Manuel Acevedo Díaz. Placer hablar de deportes con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.